Según el documento titulado Desarrollo Humano para Todas las Personas, a nivel mundial Costa Rica ocupa la posición 66 de 188 países incluidos en el Índice de Desarrollo Humano, Noruega ocupa el primer lugar y la República Centroafricana ocupa la última posición. Costa Rica no es la excepción y ha tenido avances importantes en cuanto a desarrollo humano. Cuando se mide el Índice de Desarrollo Humano, el IDH, se ve que Costa Rica entre el 90 y el 2015 ha avanzado un 19% en este indicador. Esto se encuentra respaldado por un aumento de 4 años de esperanza de vida, un aumento de 4,4 años de escolaridad esperada y que el ingreso nacional bruto per cápita en este periodo prácticamente se duplicó. El Índice de Desarrollo Humano es un indicador compuesto que mide los avances promedio de un país en función de tres dimensiones del desarrollo humano, vivir una larga vida y saludable, disponer de educación y tener un nivel de vida digno. El resto de países de Centroamérica se ubican de la siguiente manera. Panamá supera a Costa Rica en cuanto al Índice de Desarrollo Humano. Panamá se encuentra en la posición 60 y Costa Rica se encuentra en la posición 66 a nivel mundial. Panamá no supera principalmente por la diferencia que existe en cuanto al ingreso nacional bruto per cápita entre Panamá y Costa Rica. Panamá. 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 Panamá.